Música Educados en el miedo, respetando lo temido Alimentan nuestro odio, mientras somos exprimidos Tu libertad se paga a cara, la sangre de los perdidos Consumimos las cucadas que nos matan Sal, o a la calle déjate de hu trabajar Sal, úndete al agua en oscuro en manchar Por el odio que yo no sé cannotar Y no te va a despertar Sal, o a la calle decimal Úndete al agua en oscuro en manchar Por el odio que yo no sé cannotar Y no te va a despertar Salda la calle Salda la calle Salda la calle Salda la calle Todos en Facebook opinan, todos cruz con nuestras vidas No lo nunca hacemos nada, sigue el cinto, esto marcha Muchas gracias por robarnos en toda la puta cara Pero ahora vuestros tiros, os saldrán por la culata Sal, a la calle, déjate de guasar Sal, únete a la gran escura, marchal Por el audio que yo no soy fundamental, y no te vayas perdón Sal a la calle, únete a la marcha, tiempo de guerra, verás que todo cambia Sal a la calle, tu voz y tu mente Nuestras almas Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle Venías con el servidor, también iría Sal a la calle, ahora voy a probar vuestros menes Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle Sal a la calle, 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 sal Gracias por ver el video.